Por escasez de mano de obra, Estados Unidos anunció que estaría otorgando 35.000 visas adicionales para trabajadores no agrícolas, de las cuales 11.500 son para ciudadanos de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Departamento de Seguridad Interior comunicó la asignación de otras 35.000 visas H-2B, es decir, para trabajos temporales no agrícolas para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Los empresarios que contraten a estos trabajadores deben certificar en sus peticiones que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos, cualificados y disponibles para realizar el puesto temporal para el que buscan a un extranjero. Además, deben demostrar que el empleo de los trabajadores H-2B no afectará negativamente los salarios y las condiciones laborales de los estadounidenses con puestos similares. Alejandro Mayorkas, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mencionó que esas visas ayudarán a apoyar a las empresas estadounidenses y ampliarán las vías legales para los trabajadores que buscan venir a Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.